Los tabasqueños resolvemos juntos nuestros problemas, Gerardo Gaudiano, Cárdenas, Tabasco, a 1 de mayo de 2018. Los problemas de los tabasqueños los resolvemos ustedes y yo juntos, los problemas de Tabasco los resolveremos en Tabasco, así lo aseguró Gerardo Gaudiano Rovirosa ante productores cañeros a quienes además les dijo que se trabajará para tener más caminos cosecheros, más drenos parcelarios y en la instalación de riego tecnificado para aumentar la productividad. El abanderado a la gubernatura de Tabasco por Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática reconoció que en la zona del Plan Chantalpa, hoy por hoy se producen en promedio 60 toneladas. Nosotros, detalló, queremos mejorar el rendimiento y subirlo al doble con esa tecnificación de la actividad cañera en Cárdenas. Gaudiano Rovirosa mencionó que este mejoramiento al campo saldrá sin cintas políticos, pues señaló que primero debe estar la gente, y resaltó que esta elección no es de partidos, sino de personas por eso su gobierno tendrá la vocación de estar de la mano de todos los tabasqueños. En el Poblado C-27 con productores cañeros abordó el tema de la seguridad, les explicó que tiene la convicción de establecer una estrategia dual en la que se apliquen acciones inmediatas en la atención del delito, así como una estrategia pegada al derecho, para que en Tabasco se logre la seguridad que le exige. Aseguró que las principales acciones son la homologación de salarios de los elementos de la policía, el equipamiento, un centro C-5, cámaras de vigilancia, la aplicación de cuadrantes y el ataque frontal a la problemática, pero un ataque frontal que está encauzado a la prevención, promoción de valores y aplicación de actividades familiares y comunitarias que aparten a los jóvenes de prácticas insanas y mejora su vida. Mencionó que con alternativas sociales se podrá combatir de tajo el crimen que afecta a todos los sectores. La gente no debe tomar justicia por propia mano, nosotros tenemos el firme propósito de aplicar estrategias de seguridad y reacción inmediata que se apegan a derecho y que brinden a la población la seguridad que reclama, así lo señaló el candidato a la gubernatura de Tabasco por la coalición Por Tabasco al Frente, todo un recorrido de Gerardo Gaudiana Rovirosa, casa por casa en Cárdenas, Tabasco.